Bueno, buenas tardes. Empezamos el seminario de hoy con un viejo amigo. Vieja la amistad, no al amigo. También ya. Aunque probablemente alguna implicación tienen las dos cosas. Que probablemente, seguramente junto también con Pablo Navarro y hasta con Moreso que llegará más tarde, hoy pues es una especie de triunvirato de hermanos mayores de otros tiempos en los que uno, y ese uno soy yo, creció mirándose en el recorrido que hacían estos tres grandes de la teoría del derecho de habla hispana. En ese tiempo, Daniel Mendonca era asiduo profesor visitante en la Universidad Pompeu Fabra, donde primero yo hice mi doctorado y después una parte de mi carrera postdoctoral, hasta que ya vine para Girona y en estos últimos años nos hemos visto menos, pero con igual placer. Nos hablará sobre los empujones legales, esto que los anglosajones han llamado NACH, y que todavía no tiene establecido un término en la literatura en español claramente. Daniel ha hecho y es conocido en buena parte en España, y diría en buena parte en Latinoamérica también, por su producción literaria en la senda de la obra de Alchurón y Bolígui, digamos la teoría del derecho de los sistemas normativos. Pero hay una agenda oculta de Daniel Mendonca, que conoce los paraguayos, pero no tanto fuera de Paraguay, que en realidad es la que le ha traído hoy aquí, y además nos ha hecho encontrarnos hace también pocos meses en Buenos Aires. Una agenda pública, digo, una agenda de producción sobre otras cosas. Como ha tenido la amabilidad habitualmente de enviarme sus libritos, casi siempre libritos, porque Daniel es de producciones de cien páginas, pues la democracia vulnerable, pero historia del constitucionalismo paraguayo, pobres y desiguales, la máquina de gobernar, Octavio Paz, Política y Poesía, Infame Condición, Democracia, Pobreza y Corrupción en Paraguay, Tortura, Represión y Constitución. Toda una serie de títulos que no tienen nada que ver con el Daniel Mendonca, o con la producción de Daniel Mendonca fuera de Paraguay, o con las publicaciones que, digamos, como las claves del derecho, o cosas por el estilo que se han publicado en España o en Argentina, en otras partes. Creo que en realidad es tan interesante una obra como la otra, sobre temas muy distintos, pero todos ellos con siempre una claridad analítica totalmente envidiable. Así que, nada, Daniel, encantado de que nos visites de nuevo, de que estés con nosotros, de que hoy, de hecho, podamos tener a ese triunvirato aquí y hoy y mañana, cosa que en buena parte le agradeceremos después a Carolina. Y bienvenido y, nada, danos unos empujones. Muchas gracias, Jordi, muchas gracias a usted por su presencia. Ante todo, tengo que pedirles disculpas porque mi voz está afectada por el viaje. Espero no perderla. Y quiero hablarles unos pocos minutos sobre un tema raro, un tema que me parece muy interesante. El tema de los empujones o acicates. Pero intentaré llegar a un punto en que la teoría de los empujones se conecta con la teoría del derecho. Permítanme un recorrido de 20, 30 minutos sobre la teoría del empujón. Pocos años atrás, los aeropuertos de Amsterdam amanecieron... Bueno, amanecieron, amanecieron, sí, de la luz. Ok. Decía que pocos años atrás, los aeropuertos de Amsterdam amanecieron con urinarios, con una mosca dibujada, una mosca pintada. Por supuesto, esto fue muy intrigante. Se averiguó que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo es que el administrador consideró que el consumo de detergente en los urinarios masculinos era exagerado. Y se buscó la forma de reducir el consumo de detergentes y reducir los gastos de limpieza. Consultaron con especialistas, con técnicos sanitarios. Y alguien sugirió esta idea. Esta es una idea típica de Nats, empujón, acicate. Parte de la base de que los varones tendemos casi naturalmente a apuntar la mosca, apuntar cualquier cosa que funcione como blanco al momento de orinar. Lo cierto es que el efecto se produjo. Hubo una reducción de más del 80% de gastos en los sanitarios masculinos. Esta estrategia, esta técnica en particular, forma parte de esto que se conoce como teoría del empujón. La teoría del empujón tiene un contexto tiene un contexto bien específico, que es la llamada economía conductual. Economía conductual es una forma de traducir una expresión tanto rara. Podría ser psicología conductual, psicología económica, economía comportamental. Me voy a mantener con la expresión economía conductual, porque es propiamente un área de la economía vinculada muy estrechamente con la psicología. Ocurre que la psicología, perdón, que la economía clásica o la economía neoclásica tiene un presupuesto muy fuerte y es el presupuesto de la racionalidad de los agentes económicos. De acuerdo con la teoría económica clásica los agentes económicos son agentes racionales y además son agentes que buscan su propio beneficio al máximo. Un grupo de investigadores puso en entredicho en finales de la década del 70 este presupuesto de la racionalidad de los agentes. Ese grupo de investigadores estaba integrado básicamente por Daniel Kahneman, psicólogo, Sversky, economista, y Richard Thaler, economista. Luego se sumó a ese grupo un jurista muy destacado, americano, Kazanstein, y entre ellos desarrollaron esto que hoy se conoce como economía conductual y que tiene un campo específico de acción y que en algún sentido importante ha venido desplazando a la economía clásica. La economía clásica digamos que funciona como Mr. Spock. La economía clásica funciona con agentes hiper racionales, casi carentes de sentimientos. En cambio, la economía conductual funciona como Homero Simpson. Son sujetos casi ignorantes, prejuiciosos, haraganes. Entonces, obviamente no pueden llegar a los mismos resultados. Si los agentes económicos son sujetos tan distintos, los resultados también tienen que ser distintos. En la economía clásica, Spock es el típico Homo economicus. Thaler en algún momento sugirió oponer al Homo economicus de la economía clásica al Homo sapiens, o sea, la especie humana. La especie humana no es como la pintan los economistas con el Homo economicus Mr. Spock. Ese Homo sapiens es Homero Simpson. En la economía conductual se han desarrollado avances muy interesantes, muy importantes. Yo me atrevería a resumir en cinco puntos. Como no los tengo a la vista, tendré que mirarlos. Punto uno. Las personas actúan bajo la influencia de juicios morales y juicios de valor. Con frecuencia hacen lo que creen que es correcto y no lo que les conduce a obtener mayores beneficios. Punto dos. Tesis dos. Las personas juzgan de forma muy diferente las situaciones que involucran dinero y las que no involucran dinero. Es decir, distinguen entre lo que podríamos llamar contexto de mercado y contextos sociales. para un economista clásico o neoclásico sería exactamente lo mismo que yo regale a Jordi un libro de 20 euros a que le regale 20 euros. Para un economista conductual definitivamente serían dos obsequios muy distintos. Punto tres. En cuestiones de inversiones financieras las personas son irracionales. Atribuyen más importancia a acontecimientos recientes que a sucesos remotos y no son particularmente buenas para el cálculo de probabilidades. De forma similar no reaccionan muy bien a la pérdida de dinero. Tienden a aferrarse a sus inversiones debido a que tienen un fuerte sentido de posesión. Punto cuatro. Las personas con frecuencia actúan de acuerdo con sus hábitos en lugar de examinar su comportamiento para determinar si es óptimo. Esto es lo que mi abuela hubiese dicho las viejas costumbres raramente cambian. Y el punto cinco es que las personas son una amalgama de experiencias propias y ajenas. Con frecuencia hacen cosas basándose en lo que han visto hacer y no su propia capacidad de juicio. Como decía esto tiene muy poco que ver con los presupuestos de la economía clásica. Esto marca un modelo teórico completamente diferente del que manejan los economistas. Daniel Kahneman es un profesor de Princeton de la Universidad Hebrea de Jerusalén premio Nobel de Economía del 2002. Uno se pregunta ¿cómo puede un psicólogo obtener el premio Nobel de Economía? Y la verdad es que es una pregunta difícil de responder. La influencia de Kahneman en la economía conductual ha sido enorme. El prestigio del que goza además es fenomenal. Yo quiero mencionar dos hallazgos dos tesis simplemente de Kahneman que están contenidas en su libro Pensar Rápido Pensar Despacio que les recomiendo les recomiendo por varias razones no solo por este tema sino por otros que tienen que ver con la toma de decisiones. Kahneman juega con una metáfora una figura identifica dos formas o dos sistemas de pensamiento los denomina Sistema 1 y Sistema 2 El Sistema 1 es un sistema rápido intuitivo emocional El Sistema 2 es un sistema lento reflexivo basado en el cálculo Kahneman Kahneman no sostiene que existan dos sistemas así sino dice simplemente que esta es una forma de hablar acerca de lo que hacemos los seres humanos cuando evaluamos y tomamos decisiones cuando pensamos ejemplifica él si por ejemplo hubiese un estallido aquí el Sistema 1 nos alertaría acerca del estallido y el Sistema 2 activaría inmediatamente la pregunta acerca de qué está pasando el Sistema 1 nos pondría en estado de alerta y el Sistema 2 buscaría estrategias para evitar el daño estos dos sistemas interactúan permanentemente funcionan como si fuesen dos pero en realidad seguramente son solo uno y dice Kahneman que si hubiese que pensar hubiese que buscar un correlato anatómico fisiológico para Sistema 1 y Sistema 2 el Sistema 1 estaría seguramente en la amígdala que es un órgano que está entre los dos lóbulos temporales abajo por encima del cerebelo tiene el tamaño y la forma de una almendra es la parte más primitiva de nuestro cerebro la más emocional de nuestro cerebro cuando cuando hay emociones involucradas esa es la zona que se activa en el cerebro en cambio el Sistema 1 estaría localizado o sería el equivalente anatómico fisiológico del lóbulo frontal que es donde está el proceso de toma de decisiones de organización de la conducta centro de inhibición de conductas es la zona digámoslo así más reflexiva del cerebro entonces hay ahí una conexión permanente en términos fisiológicos entre el Sistema 1 y el Sistema 2 entonces esta es una manera de hablar simplemente lo cierto es que en el proceso de toma de decisiones la economía clásica buscaría simplemente todo lo que ocurre en el Sistema 2 mientras que en la economía conductual buscan la participación del Sistema 1 y eventualmente la influencia del Sistema 1 en la toma de decisión pendiente del Sistema 2 lo otro que señala Kahneman que es muy interesante es la cuestión de que los sujetos toman decisiones con sesgos ha identificado una serie de sesgos en 30 años de trabajo algunos de ellos son muy simples el sesgo de confirmación por ejemplo dice Kahneman que buscamos y prestamos especial atención a la información que confirma o favorece las ideas que ya tenemos entonces el sesgo de confirmación de algún modo nubla nuestra decisión buscando la información que corrobora lo que ya creemos no lo que contradice lo que ya creemos el sesgo de optimismo el sesgo de optimismo básicamente lo que hace es generar un razonamiento en virtud del cual creemos que nuestros razonamientos son mejores que los de los demás el sesgo de control creemos que influimos en la evolución de los acontecimientos en mucha mayor medida de lo que realmente podemos influir y el sesgo de confianza creemos que nuestras predicciones siempre son mejores que la de los otros entonces estos sesgos de algún modo influyen permanentemente en en la toma de decisión y van a tener influencia en en la teoría del empujón como les voy a señalar muy prontito hasta aquí Kahneman sistemas uno y dos y sesgos sailor es profesor de la universidad de chicago y seguramente el exponente económico más importante de la economía conductual no es poca cosa el premio nobel del año pasado 2017 le fue concedido a sailor precisamente por sus avances y desarrollos en la economía conductual sailor empezó en finales de los 70 empezó a registrar una serie de anomalías en la teoría clásica puntos que ponían en entredicho postulados de la economía clásica y así fue como generó un centenar de artículos publicada cada mes en una columna especial una revista muy prestigiosa de economía y esos artículos fueron recogidos en ese volumen todo lo que he aprendido con la psicología económica les recomiendo el volumen también aunque el libro verdaderamente importante de de feiler es el libro escrito con sanstein un pequeño empujón otro dos autores muy destacados son Akerlof y Schiller Akerlof es profesor de la universidad de Berkeley y Schiller es profesor de la universidad de Yale Akerlof obtuvo el premio nobel de economía en el 2001 y Schiller obtuvo el premio nobel de economía en el 2013 de ellos me interesa solo un punto el libro estupendo se llama la economía de la manipulación como caemos como incautos en las trampas del mercado el el único punto que quiero mencionar de ellos porque tiene relevancia para lo que quiero señalar hoy es la la idea de incauto dicen ellos que un incauto es alguien que por cualquier motivo es exitosamente embaucado y distingue dos tipos de incautos los incautos psicológicos y los incautos informacionales los incautos psicológicos son tales son sujetos que terminan exitosamente embaucados por dos razones hay dos tipos de incautos psicológicos los incautos psicológicos emocionales son individuos a los cuales las emociones le nublan la razón y los incautos psicológicos cognitivos y estos incautos son tales porque funcionan con sesgos esos sesgos que había mencionado los incautos informacionales en cambio son incautos porque actúan según información intencionadamente preparada para inducirles a error o sea estos son incautos inducidos al error por la vía de la información que se les provee entonces incautos psicológicos e incautos informacionales los psicológicos cognitivos y emocionales y aquí estamos en el punto en el cual aparece ya el escalón relativo a la teoría del empujón ya apareció la idea de los incautos inducidos a error veamos la teoría del empujón ven allí que aparece en el título de etapa natch nadie se atreve a traducir con precisión natch no hay un término equivalente en español seguramente empujón acicate codazo sería algo equiparable tiene que ver con una advertencia normalmente con el codo para inducir a alguien a que haga algo que preste atención a algo es un modo de advertir o inducir a alguien estos dos autores sayler y sanstein publicaron en el 2008 este libro es un libro de verdad revolucionario quiero mencionar dos cosas del libro la noción de natch y la idea de arquitectura de la decisión la teoría del empujo propone utilizar refuerzos positivos y sugerencias indirectas para orientar la toma de decisiones de grupos individuos aparece la idea de refuerzos positivos y sugerencias indirectas la teoría se supone ofrece mecanismos igual o más efectivos que la instrucción directa o la prescripción estricta o sea estas inducciones se supone que van a ser igual o más eficaces que la instrucción directa o la prescripción estricta un natch es básicamente un mecanismo de regulación un impulso que no fuerza a nadie a hacer nada y que no afecta la libertad de elección pero que tiene la capacidad de generar efectos importantes en la vida de las personas esto esto es destacable el natch no fuerza a nadie a hacer nada esto va a tener repercusiones después filosófico o políticas el natch induce pero no fuerza no constriñe por eso ningún mandato puede ser visto como un natch una obligación de hacer una previsión de hacer no puede ser vista como un natch y agregan ellos que un natch adecuado tiene costos bajos y beneficios altos además dice su fundamento estriba en un análisis preciso en las formas de actuar y de pensar de los seres humanos y no en especulaciones infundadas esto es de vuelta muy interesante tanto que sanstein terminó terminó generando una nueva teoría del derecho la teoría conductual del derecho por oposición a la teoría económica del derecho y con las mismas bases de la economía conductual y generó también un espacio teórico que guarda relación con las técnicas de legislación la idea es que no se puede legislar sin conocer los efectos que se producen y sin evaluar los mecanismos que se utilizan le llama regulación analítica o legislación analítica ahí viene una definición textual dicen ellos un empujón cualquier aspecto de la arquitectura la decisión que altera el comportamiento de las personas de una manera predecible y sin prohibir ninguna opción o cambiar significativamente sus incentivos económicos para contar como un simple empujón la intervención debe ser fácil y barata de evitar para contar como un empujón la intervención debe ser fácil y barata de evitar los empujones no son mandatos los empujones no son mandatos la arquitectura de la decisión dicen es el entorno social en el que tomamos nuestras decisiones desde luego no es posible prescindir del entorno social y por lo tanto la arquitectura de la decisión es una parte esencial de nuestras vías aunque a menudo no nos percatemos de ello entonces NACH más arquitectura de la decisión empujón inducción a no mandato a inducción a en un contexto donde la decisión está diseñada por quien orienta por quien sugiere por quien induce como aquí hay obviamente una forma de influencia sobre la conducta de otros aunque no por la vía de la prescripción hay una forma de paternalismo pero ellos le llaman a esto un paternalismo libertario es un paternalismo porque efectivamente hay influencia sobre la conducta pero es libertario en tanto y en cuanto el sujeto tiene siempre la posibilidad de elegir una cosa u otra hacer o no hacer entonces induce a hacer pero no obliga a hacer no fuerza a hacer entonces como induce a hacer es paternalista pero como no obliga es libertario y aquí llegamos al punto en que quiero detenerme simplemente para mencionar dos referencias bibliográficas el libro más reciente de Sassstein que está en Marcial Pons debió estar en nuestra colección creo se llama más simple el futuro del gobierno y paternalismo libertario donde desarrolla la orientación filosófico política de la teoría del empujón son dos libritos muy recomendables el libro más simple es un libro de teoría del derecho pero es un libro de teoría del derecho raro él cuenta cómo se construyó la teoría hay un relato hay un relato acerca de cómo se generó la teoría cómo se aplica al derecho y él fue funcionario además de la administración pública fue funcionario de la administración Obama entonces tuvo oportunidad de poner en práctica lo que la teoría sugería estuvo estuvo muchos años allí en una dependencia importante de la Casa Blanca y generando las políticas públicas basadas en la teoría del empujón veamos cómo funciona esto ya en el campo de las políticas públicas en los últimos años diez años más o menos varios gobiernos se hicieron cargo de esta estrategia de la teoría del empujón de los NAC y crearon incluso reparticiones dependencias encargadas de proponer y ejecutar estas políticas el Reino Unido tiene su dependencia se la conoce como BIT BIT la Casa Blanca tiene su dependencia se la conoce como OIRA OIRA Australia tiene su dependencia y la Unión Europea tiene su dependencia la OCDE también tiene su dependencia es decir se han venido generando impulsos importantes para esto y todo eso se fortalece entre otras cosas con el impacto que tienen en el nivel de los economistas estos estos autores tres ejemplos antes de llegar al empujón legal que me interesa tres ejemplos paradigmáticos dentro de la teoría del empujón este es el primero durante años y creo que los mayores aquí fuimos especialmente torturados con la llamada pirámide nutricional se nos explicaba que había una pirámide nutricional donde estaban los alimentos repartidos y teníamos que aprendernos cuando niños que había en la pirámide nutricional y cómo funcionaba la pirámide nutricional todo era muy complicado la verdad que nadie sacaba ningún provecho de la pirámide nutricional la administración Obama resolvió revertir esto en función de una política pública diseñada pensada para hacer frente a este problema endémico que es hoy día en Estados Unidos el problema de la mala alimentación y la obesidad entonces cambiaron la pirámide nutricional por el plato y en el plato están divididas en porciones frutas cereales granos vegetales proteínas entonces esta es la proporción que debería tener un plato en la alimentación de una persona esa es la división en contenido y en proporción esto está causando de verdad impacto importante porque los comedores escolares y universitarios están induciendo con el plato a los chicos a que carguen sus respectivos platos de este modo entonces hay una campaña de información de orientación de inducción a alimentarse de esta manera incluso dieron un paso más allá porque al plato le sumaron la imagen de Michelle Obama y entonces los niños iban atrás del plato que sugería Michelle Obama dada la influencia que ella tenía como primera dama y su reconocimiento abierto en Estados Unidos incluso hay mediciones de cómo cambió en los comedores escolares el proceso de selección de comida con el nuevo plato y es muy significativo el cambio el siguiente ejemplo ya tiene un contenido legal y es la lucha contra el tabaquismo Estados Unidos incorporó por ley nueve imágenes seleccionadas a las cajetillas de tabaco durante mucho tiempo las cajetillas de tabaco salieron con una advertencia sanitaria pero textual decía que el tabaco produce cáncer o cosa parecía el tabaco daña la salud y eso no tuvo ningún impacto no hubo ninguna variación en el consumo de tabaco después de Estados Unidos otros muchos países incorporaron estas advertencias que son variables en tamaño y también variables en contenido lo cierto es que son unas advertencias muy fuertes pies engañonados algunas de las imágenes que puedan encontrar en internet de verdad son muy impactantes y lo cierto también es que todas las marcas todas las marcas tienen que reservar una dimensión determinada que varía de país a país de la cajetilla en mi país se intentó hubo cuestionamiento porque no se hizo por ley sino por decreto y la corte suprema consideró que no podía imponerse por decreto etc en Perú ya están incorporadas al 100% al 100% de la cara anterior de la cajetilla la advertencia sanitaria con imagen esta es otra variante de Natch esta es australiana a una compañía se le ocurrió que el enchufe tuviera la indicación del consumo energético de modo que uno sepa cuántos watts ha consumido a partir de un momento determinado se puede resetear y dejar en cero una variante de la de la medición indica en centavos y o en dólares de cuánto estoy consumiendo entonces es una manera de influir ostensiblemente en en la conducta sin obligar a nada y aquí llego al punto de teoría del derecho que me interesa de verdad aquí hay un tipo de reglas interesantes las llamadas reglas por default es más fácil hablar de reglas por default tomando ejemplos informáticos que tomando ejemplos jurídicos pero una regla por default es básicamente una regla que indica qué pasa si uno no hace absolutamente nada en en el campo en el campo informático vienen reglas por default en los programas todo el tiempo puedo imprimir a dos caras o a una cara por por default la máquina la máquina viene con la regla según la cual si yo no le indico lo contrario me imprime a dos caras si quiero cambiar la regla tengo que hacer algo esto se le llama acción acción específica entonces las reglas por default no son extrañas en el en el campo del derecho más bien hay reglas por default en ciertos campos en el derecho administrativo son son antiguas las reglas por default se las usa desde muchísimo tiempo atrás por ejemplo la denegación ficta la llamada denegación ficta en el derecho administrativo vinculada al derecho de petición el sujeto pide algo a la administración pública normalmente la regla por default establece que si la administración no responde en un plazo determinado se tiene por denegada la petición este es un ejemplo típico de regla por default la denegación la denegación ficta de la petición el NACH estrella es precisamente la regla por default digamos que los NACH funcionan con información el plato nutricional advertencia las imágenes las imágenes contra el tabaco y las reglas por default sería el tercer tipo de NACH y dentro de las reglas por default el que mejor funciona es el de la donación la donación de órganos antes de llegar a esto permítanme una una mención rápida una regla por default para que vean las consecuencias los taxis en Estados Unidos admiten ahora el pago con tarjeta de crédito pero la pregunta es ¿cómo se deja la propina? entonces los taxis tienen reglas por default propina 20, 25, 30% uno puede salirse de la regla por default pero es más complicado el pago uno tiene que hacer operaciones con el medidor para modificar el impacto que ha tenido la regla por default de 20, 25, 30% de propina representa 144 millones de dólares por año en propina a los taxis de Nueva York o sea salirse de la regla por default es posible pero es más complicado o sea hay que hacer algo para salirse de la regla por default en términos de donación de órganos es donde se ha visto el funcionamiento de este NACH en particular de manera más clara el mecanismo clásico para ser donante es la elección activa si yo tengo que dar mi consentimiento para ser donante nuestros países en general contienen una regla según la cual si yo quiero ser donante debo dar debo prestar mi consentimiento explícito estos invirtieron la regla por default la regla por default funciona al revés si yo no quiero ser donante debo decirlo específicamente miren lo que pasó dos países similares alemania y austria alemania con la llamada opt-in y austria con la opt-out austria tiene 99,9% de donantes alemania tiene el 12% de donantes lo único que varió fue la regla por default y aquí vuelve a aparecer en la explicación de de sanstein vuelve a aparecer kahneman por eso lo tenía mencionado al comienzo por qué funciona la regla por default cómo es que funciona la regla por default porque estamos sesgados estamos sesgados tenemos un sesgo que se llama el sesgo del status quo dejamos las cosas como están por un lado por otro lado nuestro sistema reflexivo tiene otras cosas más importantes que hacer y nuestro sistema el sistema 2 y el sistema uno dice paso entonces deja las cosas como están y el otro no se ocupa de algo como marcar la cuadrícula en el en el instrumento que corresponda este este es el mecanismo op in op out yo me me presento por ejemplo a dar examen para obtener el registro y hay un punto en el cual me dice que si yo no quiero ser donante debo marcar la cuadrícula obviamente si no marco la cuadrícula soy donante el otro mecanismo el mecanismo op in es si usted quiere ser donante marque la cuadrícula si marco la cuadrícula soy donante pero entonces queda mi consentimiento explícito el otro funciona con el consentimiento implícito op in op out simplemente marco la cuadrícula y ahí es donde aparecen estas observaciones donde acabemos dicen depende de como hayamos empezado entre que el sistema uno suele decir paso y que el sistema dos tiene otras cosas que hacer la regla por defecto es muy relevante una forma excelente de convertir las cosas en automáticas establecer reglas por defecto que sirvan a los intereses de la gente incluso en caso de que no se haga nada en muchos ámbitos se puede lograr objetivos importantes a través de reglas por defecto sensatas respetuosas a la libertad de elección y que ayuden a evitar la rigidez los costos y las consecuencias negativas no deliberadas derivadas de los mandatos y las prohibiciones el poder de la inercia el sesgo del status quo esto es central para el funcionamiento de las reglas por default y por otro lado un sesgo adicional vinculado a lo que Sastey llama el el anclaje de la sensatez una regla por default me ancla en función de que alguien sensato tuvo que haber fijado la regla o sea mi trabajo sería romper la sensatez de quien fijó la regla y ese es un trabajo que exige reflexión tiempo etcétera entonces como la regla ya está fijada es más fácil seguir la regla y dejarla es más difícil salirse de la regla el opt-out yo tengo un punto de teoría del derecho de teoría de las normas que me resulta difícil de procesar quizás ustedes puedan ayudarme qué tipo de regla es la regla opt-in o la regla opt-out obviamente no es una regla prescriptiva ellos usan Sastey sobre todo usa más de una vez la idea de la presunción dice que es una regla presunción de consentimiento yo tengo mis serias dudas de que estemos en presencia de una regla presuntiva entre otras cosas porque no veo la necesidad de presumir no veo la necesidad de presumir no veo el el punto de impase que necesite ser despejado por la vía de una regla de presunción las presunciones funcionan cuando hay una situación de incertidumbre cuando hay una situación de incertidumbre por ejemplo si el barco naufragó si el sujeto falleció entonces se introduce una regla de presunción introduzco la regla de presunción para romper la incertidumbre entonces digo si el barco salió del puerto de origen y transcurrió tres años sin noticias respecto a él presúmase que el barco naufragó o digo si dos sujetos llamados a sucederse fallecen en un accidente común no hay forma de establecer el cual falleció primero presúmase que fallecieron al mismo tiempo la llamada presunción de comodiencia pero aquí cuál sería el punto de incertidumbre yo francamente no veo el punto de incertidumbre y no veo la necesidad de una regla de presunción y vistas vistas las reglas así como aparecen me parecen reglas técnicas en el sentido de Von Ray o en todo caso un mix de regla técnica y regla constitutiva una parte dice si usted desea ser donante marquen la cuadrícula o la regla inversa diría si usted no quiere ser donante marque la cuadrícula entonces si quiero algo entonces tengo que hacer algo el medio para obtener cierto fin es este para ser donante tengo que marcar la cuadrícula o para no ser donante tengo que marcar la cuadrícula y a partir de ahí marcar la cuadrícula cuenta como ser donante o marcar la cuadrícula cuenta como no ser donante entonces ellos insisten en la idea de presunción presunción del consentimiento la idea de presunción del consentimiento es conocida en derecho todos vemos hemos visto reglas en derecho privado inclusive en virtud de las cuales se presume el consentimiento en determinada situación pero yo no veo la necesidad de una presunción no veo francamente en este por lo menos en la regla por default de donación de órgano no veo la necesidad de una presunción porque no veo un punto de incertidumbre que merezca ser despejado por la vía de una presunción y claramente no veo una prescripción insisto creo que hay sería interesante que fuera una regla técnica porque es difícil muy difícil encontrar reglas técnicas en el derecho muy difícil encontrar ejemplos de reglas técnicas en el derecho y esta tal como aparece parece parece seriamente una regla técnica insisto es un mix en todo caso de regla técnica y regla constitutiva o es en todo caso como dirían Atienza y Ruiz Manero una regla anancástico constitutiva ya es las dos cosas al mismo tiempo es una regla constitutiva y técnica a la vez y básicamente eso es lo que lo que quería contarles sobre los empujones legales con la observación permanente de los propios autores de que según como se induzca a la gente los naps pueden ser incluso peligrosos entonces hay un punto aquí preocupante porque hay quieras o no de alguna manera manipulación de la conducta la conducta está inducida está manipulada incluso en aquella en aquella versión más brutal los sujetos en algún momento pueden proceder como incautos entonces tendrían que ser naps apuntando la dirección correcta en el caso de la donación de órganos me parece un excelente ejemplo de como un naps puede resolver un problema importante o ayudar a resolver un problema importante no lo resuelve en todo caso de manera definitiva en algunos países incluso de estos países más desarrollados aún teniendo 99,9% de donantes no hay forma de procesar quirúrgicamente semejante cantidad de donantes entonces el problema no queda resuelto o sea tengo donantes pero no tengo forma de procesar quirúrgicamente todos los donantes que tengo en algunos sitios ponen énfasis por ejemplo en las córneas en otros sitios ponen énfasis en los riñones lo cierto es que la lista de donantes siempre es en estos países que no tienen la regla OPIN la lista de donantes es más larga que la lista la lista de requeridos es más larga que la lista de donantes en estos otros países tienen el problema de la resolución médica de la extirpación de los órganos sometidos a donación bien hasta aquí simplemente instalar el tema muchas gracias